Choo-choo Ay, 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 ay Andy rising by Our Vieja Let me al wiz Me sigo riendo 2012, creo que los estoy perdiendo Áy Habla de mí Quiere que le siga su trama Yo no soy de juguete Se lo lliva en sus ganas Me reinventa la gente Eso no es a sea Es cosa rara, el que la hace la paga Habla de mí y quiere que le siga su trama Yo no soy de juguetes, se lo digo en su cara Que le miente a la gente, eso no es cosa rara El que la hace la paga No somos compás, no somos compás No se la juegue, no se la juegue, no Aquí no hay bronca, aquí no hay bronca, no Hay gente morir, solo diga yo Son raperos, gatilleros, pero nunca son sinceros Que conocen la guerrilla, pero no son mis guerreros Habla de más como perros en celos Pero yo los conozco y los mato primero Habla de mí y quiere que le siga su trama Yo no soy de juguetes, se lo digo en su cara Que le miente a la gente, eso no es cosa rara El que la hace la paga Habla de mí y quiere que le siga su trama Yo no soy de juguetes, se lo digo en su cara Que le miente a la gente, eso no es cosa rara El que la hace la paga Mira cuantos años mi hija ha desperdiciado Creando disques rías que la espalda me han dado Yo los conozco y esto no es hora de volver Aunque pidan cacao, no nos van a volver Mira cuantos años mi hija ha desperdiciado Creando disques rías que la espalda me han dado Yo los conozco y esto no es hora de volver Aunque pidan cacao, no nos van a volver Habla de mí y quiere que le siga su trama Yo no soy de juguetes, se lo digo en su cara Que le miente a la gente, eso no es cosa rara El que la hace la paga Habla de mí y quiere que le siga su trama Yo no soy de juguetes, se lo digo en su cara Que le miente a la gente, eso no es cosa rara El que la hace la paga El que quiera hablar en misa Pues que siga hablando en misa Porque todo lo que da, mob, es pura risa Mieca sabe lo que habla, mieca sabe lo que dice No me venga con el cuento y la trama Que para este 2012, mob, cero drama El little kill, eso es para usted Black style, eso es para usted Mucha drama, poca realidad Mieca sexo Ay, I'm the real empire